hola qué tal bienvenidos a reino designer y bienvenidos a un nuevo vídeo de rino el día de hoy vamos a ver otro de los comandos que son muy básicos pero son muy útiles realmente en este caso vamos a ver el comando de split y para ello voy a poner aquí una curvatura de hecho lo voy a activar sus puntos y voy a agregar un poquito aquí de curvatura voy a agregar aquí una superficie y voy a agregar bueno aquí ya tengo un sólido no si tú quieres modelar esta mesita ya la tengo y modelada en el canal y chequen nosotros vamos a utilizar este comando de split para seccionar este en algunos otros programas me parece que le llaman slice también voy a hacer una copia de este me voy a hacer una copia puede ser una igual va aquí al lado pero va a ser una plana y la otra va a tener curvatura vean ahora sí voy a hacer una línea aquí y una más tal vez aquí ok el comando el icono va a ser este de aquí primero siempre es importante el orden del que tú seleccionas voy a seleccionar estos dos elementos un enter y luego tengo de seleccionar con qué los quiero cortar espero que el que tenga la curvatura tenga complicaciones para cortar voy a dar un enter este se ha seccionado este no y es justamente por la curvatura que tiene no nada más si yo quisiera cortar algo que tenga doble curvatura o una curvatura muy sencilla nada más hay que referenciar no yo puedo venir aquí a mi partir bueno primero hacer mi curva de referencia lo puedo hacer tal vez aquí en ir así y tal vez puedo hacer una más aquí y ahora sí puedo venir a mi split este un enter con esos dos elementos y hacer los voy a suscribir en español va a ser literal partir el comando en inglés lo hace es y así pasa bueno tú voy a poner algo más pasa algo diferente con las superficies vean esa superficie no va a estar a la misma altura que mi elemento de corte pero yo puedo seleccionar puedo venir a split con este un enter y proyecta lo que es el corte de la acaba de dividir pero no va a eliminar si solamente divide ese es el comando de split y pasa algo bien peculiar con los sólidos voy a traer aquí una de uno de estos elementos si yo quiero partir uno de estos elementos se puede partir sí con el comando de split pero lo que va a suceder voy a eliminar esta parte es que me deja mi pieza hueca y en muchas de las ocasiones tú puedes echar a perder un modelo por decir sabes que eso es para impresión 3d o puedes poner algún ejemplo y tú lo partes porque quieres sección a sección b o por cualquier motivo lo que va a suceder es que le quita el relleno entonces con el comando de split de hecho voy a hacer otro ejemplo esta es una línea voy a agregar dos puntos aquí en near y uno más aquí en también podemos explicar con puntos yo puedo seleccionar el elemento que quiero partir venir a split y seleccionar estos dos puntos acepto y van a estar de esta manera entonces generalmente cuando cortas vectores deben estar referenciados cuando corta superficies proyecta lo que es el corte y yo te recomiendo que nunca cortes sólidos porque te puedes meter en problemas hay ocasiones en que sí muy específicas realmente pero si es necesario cortar sólidos con este comando así de sencillo es utilizar este comando pero vas a ver qué modeles lo que modeles es bastante útil y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es Guillermo Urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego